Hay una presentación, hay una tradición industrial importante en Chihuahua que hace que la gente piense industria, no es como quizás irse a zonas donde no hay industria, que la gente pues viene con otra clase de educación y esto es lo que quizás nos ha dado más éxito, ha sido la calidad de la mano de obra. ¿Qué expectativa le vea el sector en México? Es una industria naciente. Es una industria naciente, México se lo tiene que tomar en serio. La aviación no es la industria del automóvil como he hecho la aviación, se está despertando ahora y es por eso que ahora los fabricantes de componentes de aviación nos tenemos que salir de Estados Unidos porque los costes son muy altos. Y es la oportunidad que tiene México, pero como he dicho, México tiene que apoyar las inversiones extranjeras, tiene que continuar con la educación de la gente, tiene que ayudar mucho en entrenar a la gente en aviación nos cuesta mucho tiempo antes de tener un trabajador desde el día que se inicia hasta el día que es productivo y estas son las ayudas que tienen que proporcionarnos, facilitarnos la implementación de industrias sin demasiados papeleos, en fin, hay que hacer lo que hay que hacer, pero no hacer demasiados, excesivos problemas. Gracias.